Muy buenos días a todos. Buenas tardes. Bueno, voy a resumir en pocas palabras su currículum, que es interminable, iba a decir, porque tiene muchos premios, muchas obras, muchos concursos. Él es arquitecto titulado por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en el año 1974. El estudio Cruz y Ortiz ha obtenido numerosos premios y concursos y su trabajo ha sido publicado en las principales revistas especializadas. Han sido profesores invitados en la ETH de Zurich, en la Graduate School of the Science of Harvard, en la Escuela de Arquitectura de Cornell, en la Ecole Politécnica Federal de Lausanne, en la Columbia University de Nueva York, en la Escuela de Arquitectura de Pamplona y desde el 2004 son profesores honorarios en la Universidad de Sevilla y directores de la Cátedra Blanca en la Escuela de Arquitectura de la citada universidad. En el año académico 2014-2015 son profesores invitados en las escuelas GESPIA de Ginebra y la TU de Delft. Bueno, entre diferentes y numerosos premios que tienen a su obra, que es una lista interminable, me gustaría destacar algunos de ellos, como son la medalla de oro de la arquitectura otorgada por el Consejo Superior de Ecológicos de Arquitectos de España en 2014. Son miembros también desde 2014 honorarios de la American Institute for Architects de Estados Unidos. Distintas obras suyas han obtenido numerosos premios, como el caso del Leeds Museum, que tiene muchos premios que no voy a mencionar todos. Y sí que me gustaría destacar que es el principal motivo por el que teníamos muchas ganas de tenerles de aquí de nuevo, que en 1999 obtuvieron el premio a Doroto Roja por una obra conjunta de ingenieros arquitectos que realizaron en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, que seguro que todos lo conocéis. Y bueno, es un premio que otorga el Ministerio de Fomento, pero que está muy vinculado con esta institución y este es el motivo principal por el cual queríamos tener hoy aquí esta estudio de lectura. Entonces, bueno, ya no voy a alargarme más, si he dicho demasiado. Darles las gracias a Antonio por haber venido hoy aquí y paso para que él pueda explicarnos todo lo que tiene que contarnos, que es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Mi socio estuvo ya hace bastantes años, yo no había venido nunca. Ya me había dicho que el edificio era una preciosidad, yo creo que lo es. Supongo que la mayoría sois personas que están trabajando aquí, yo creo que es un privilegio, vivir en este pequeño trozo de Dinamarca incluido en la periferia de Madrid. Ahora sí, podemos apagar la luz también seguramente, ¿no? No, 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 no. Muy reciente. Son todas obras que se han terminado y se están terminando, bueno, voy a empezar realmente por una obra que es el Estadio del Atlético de Madrid, que se está ahora mismo en construcción y que es una evolución de esta primera obra que hicimos en Madrid, que vemos detrás que fue el Estadio de la Peineta. Y terminar con el Reichsmuseum, que ha sido una obra que se acabó en el 2014, ha tomado 14 años de trabajo y que casi casi es inevitable terminar con ella porque para nosotros ha sido un motivo casi obsesivo de trabajo y de preocupación durante este periodo tan largo. Empiezo con la Peineta. La Peineta es un concurso y la obra actual, esta es una imagen relativamente reciente de la construcción, la parte de graderío está casi terminada. La Peineta fue un concurso que ganamos hace muchos años, el año 89, me parece, o el año 90, y que condujo a la construcción, era en aquel momento Madrid, que quería tener una especie de complejo casi olímpico, bajo el complejo de que Barcelona sí que había tenido la Olimpiada, y basado en eso, después Madrid en este recinto ha ido proponiéndose como candidata a los Juegos Olímpicos una y otra vez durante una serie de años y no ha tenido fortuna. Entonces, el estadio o la Peineta se suponía que era la primera fase de un futuro estadio olímpico que se desarrollaría. Era simplemente un estadio para 20.000 espectadores y teniendo en cuenta esa característica de primera fase, digamos, pues nosotros propusimos situar los 20.000 espectadores todos agrupados en un único lateral y dejar el resto como una pelusa a la espera de un mejor futuro, y por otro lado también era una buena fórmula para algo que ha sido casi casi el destino fundamental de este estadio, que ha sido la celebración de conciertos y este tipo de cosas que son tan importantes para poderlos justificar. El estadio, como veis, está deprimido su graderío bajo, esto se ha cambiado para su adaptación a fútbol, ahora después lo explicaré, y fundamentalmente constaba de este graderío muy alto y fuerte, apoyado en este punto, con un voladizo hacia atrás de 17 metros, en el mayor de los casos, que lo hicimos con Julio Martínez Calzón, con MC2, y lo que hacía era prácticamente agrupar en esta zona de aquí, en vez de poner los servicios, como se suelen poner de manera un poco penosa en la zona esta, ¿no?, de próxima al graderío, pues lo que hicimos fue traernoslos, independizarlos, y de esta manera uno puede ver el gran graderío, tanto desde… …los problemas visuales o de evacuación o de seguridad, etcétera, y alcanzar, digamos, su estado final sin haber perdido una cierta frescura inicial. A nosotros nos gusta o nos gustaba y nos sigue gustando esta obra porque nos parece que es una obra en la que una vez terminada la estructura, el estadio o la obra estaba terminada, es decir, que prácticamente la maravilla de los estadios anteriores, que ya no hoy, era en que todavía era poco más que un graderío, ¿no?, actualmente ya veremos cuando hablemos del estadio del Atlético, su adaptación para el estadio del Atlético de Madrid, como el estadio o los estadios modernos exigen una complejidad de programa que les ha hecho muy distintos a lo que eran a lo mejor hace 20 años, pero en ese estadio a nosotros nos gusta decir que cuando la estructura se acabó prácticamente la obra estaba terminada. Y esa coincidencia entre forma, construcción, material y uso, me parece que son lo que hace sintética a la arquitectura, es lo que le hace realmente alcanzar sus mejores momentos cuando se consigue esa superposición y esa coincidencia entre esta forma, esta función, este material o esta construcción. Algunas imágenes del estadio, muy breves, visto desde un lado, visto desde el otro, y el estadio tiene una cierta, cuando se construyó, hay que decir que ni existía la primera M40, no existía, es decir, el estadio tiene un cierto, o tenía un cierto carácter de pionero, tiene una cierta voluntad icónica casi, era la primera cosa que pasaba allí, y después realmente eso ha funcionado bien. A mí me gusta mucho cuando coges un taxi y oyes el informe y dices, pues hay atascos antes y puede llegar a la peineta, la M y tal. Y eso significa que ha funcionado, incluso el apelativo de la peineta, que normalmente este tipo de apodos suelen ser muy mal intencionados, en este caso fue beneficioso y funcionó bien. Bien, llegó la circunstancia en la que Madrid quiso ampliar o presentarse como ciudad olímpica, y entonces llegó el momento que esperábamos, o que durante muchos años pensábamos que podría ocurrir, que era la ampliación del estadio para estadio de atletismo y también para estadio de fútbol, con lo que eso significa, de hacer compatibles las visuales de ambas situaciones y, sobre todo, conseguir… Porque, claro, quien únicamente garantiza unos aforos importantes es el fútbol, porque el atletismo solamente lo consigue en momentos de olimpiada y, en todo caso, en campeonatos del mundo. El resto del tiempo los estadios de atletismo no funcionan. Los comités olímpicos, o el comité olímpico, están muy interesados en que a las ciudades no se le queden infraestructuras no utilizables después de las olimpiadas. Entonces, por eso, por lo que una adaptación a fútbol se hacía necesaria. Y eso supone intentar conseguir una optimización de ambas situaciones, la de fútbol y el atletismo, que no es fácil de hacer. En esta animación que se hizo para la primera candidatura a Olímpico, en el momento en que se publicaba cómo se podría aumentar el estadio, cómo se podría ampliar esta primera fase, y era muy importante que a nosotros nos podíamos observar el intento de que se podía aumentar el estadio, y era muy importante que se podía aumentar el estadio, y era muy importante que durante el estadio, ¡Gracias! 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 Lo que se ha hecho han sido primero unas excavaciones, dos plantas de aparcamiento, se levanta la peineta y empezamos a ver toda esa complejidad que ahora los estadios tienen, que ya es jugadores, organización, prensa, espectadores VIPs, espectadores VIPs 1, espectadores VIPs 2, palcos, en fin, a veces una pequeña pesadilla porque cada uno de estos agentes tiene que tener un circuito propio y aquella maravillosa simplicidad que yo alababa de aquel primer estadio se convierte en una situación más difícil de resolver. Pero bueno, aquí vamos viendo la prensa, los VIPs, etc., todos los distintos accesos de cada uno de los espectadores y de cada uno de los distintos agentes que intervienen en un estadio de fútbol realmente adaptado a las últimas necesidades. La peineta ha vuelto a su sitio y seguimos viendo ahora los palcos, el graderío de palcos, cabinas de prensa, el graderío alto, los accesos a graderío alto independientes, el hall de graderío alto, el graderío alto y la cubierta que viene, vuelve a ser una cubierta tensada, que viene a situarse y esto viene a explicar un poco ese carácter que tiene de realmente no transmitir momentos, sino simplemente es el peso, la gravedad sobre el edificio existente. Algunas imágenes de cómo va a quedar, es decir, la cubierta tiene un voladizo hacia afuera imprescindible en el lado de la peineta, porque en el lado de la peineta tiene que llegar a cubrir al último espectador y transformación temporal a estadio de atletismo. Ahora estamos viendo el proceso contrario, es decir, si algún día Madrid obtiene el estadio olímpico, creo que sigue vigente el acuerdo con el Atlético de Madrid, si un día Madrid consigue las olimpiadas para poderse adaptar al atletismo o bien a fútbol. Bien, y esta es la visión desde arriba de la cubierta, que se va a empezar a construir en muy poco tiempo, realmente el graderío ya está casi terminado. Aquí vemos los cuatro momentos más importantes de este vídeo que he mostrado, con los distintos graderíos, sobre la peineta va a haber exclusivamente dos apoyos, un apoyo en este punto aquí y otro apoyo en este punto aquí, que ya estaban previstos desde el primer proyecto, ya estaban previstos un refuerzo en esas pantallas y en la cimentación correspondiente a ese punto. Bueno, por explicar algo de la cubierta, esta cubierta la hacemos con Mike Slyke, yo creo que es una figura muy querida en España y seguramente muy próxima también a este instituto, y con Slyke, Bergemann & Partner, la oficina de Stuttgart y en control de Berlín, y ya teníamos experiencia con ellos de un estadio que hicimos en Sevilla, el mal llamado Estadio Olímpico de Sevilla, que es la clásica estructura de anillo de tracciones y compresiones, que se ve aquí muy bien en esta sección. Estamos contentos de la cubierta porque a nosotros nos molestaba mucho que normalmente, además de las cables principales en esta cubierta, era muy habitual la aparición de todas unas estructuras secundarias para introducir las dobles curvaturas en las membranas, eso lo podemos ver en el estadio de Stuttgart o en el estadio de Roma, del Olímpico de Roma, y haciendo este tipo de solución se consiguió que un amigo arquitecto pensaba que era hormigón, y yo eso lo entendí, me pareció un disparate, pero lo entendí como un elogio. Esta era la situación de Sevilla, que explico aquí simplemente para decir que en Madrid, bueno, con el anillo de tracción y el anillo de compresiones, que en Madrid, y este era, digamos, los ángulos de los cables que unen tracción con compresión, pero en este caso de aquí del Atlético de Madrid, lo que se hace es que el anillo de compresiones es de tamaño variable, el anillo de tracciones también es de tamaño variable, y los cables se cruzan manteniendo las inclinaciones, pero, digamos, repartiéndolas. Y esto da una cubierta distinta, pero yo creo que limpia, y yo creo que va a quedar muy bien, sobre la que estamos trabajando precisamente en estos días, en los últimos detalles, en la iluminación, etcétera, en este tipo de cosas. Bueno, y esto es la inevitable, cosa que hay que hacer cuando se compite para tener una Olimpiada, pues hay que hacer este tipo de cosas. Esto es unas imágenes de cómo se ha estado ejecutando la obra, al principio con cierta lentitud, porque todo lo que se ha hecho en España en estos años ha tenido dudas, titubeos, carencias de medios, pero al final con bastante velocidad y estamos satisfechos de la situación que está llevando en este momento, que es más avanzada que esta, ya se están poniendo gradas por todas partes. Cambio completamente de medio y hablo ahora de un proyecto en Granada, que está terminado, que es el campus de la salud de la Universidad de Granada, donde hay un enorme hospital que está terminado aquí, que se está equipando ahora, y en esta zona de aquí hubo un concurso para hacer la Facultad de Medicina, la Facultad de Farmacia, la de Odontología y otra más. Y ganamos este concurso, el proyecto, aquí están las cosas que tenía que tener el programa, farmacia, medicina, ciencias de la salud y odontología, y una serie de elementos, biblioteca, auditorio, etcétera, que tendrían que estar también construidos como servicios comunes. El concurso respiraba o alumbraba la posibilidad de un esquema empeine, donde las facultades se unieran a este elemento central. Nosotros propusimos una situación de este tipo, en la cual el edificio central de servicios estuviera realmente en el centro y las facultades estuvieran a derecha e izquierda de esta manera. Este es el croquis y esta es la situación del proyecto, donde se ve el edificio central con esta figura tan orgánica, que lo que hace es ir buscando prácticamente todos los puntos de acceso, tanto desde las distintas facultades como desde el hospital o la parada del tranvía que está aquí, etcétera, y situando aquí Facultad de Medicina, aquí Facultad de Ciencias de la Salud, aquí Farmacia y aquí Odontología. Estas cuatro están construidas, esto lo ha hecho otro arquitecto, los que ganaron el tercer premio, los que ganaron el segundo premio han hecho el proyecto para la Facultad de Farmacia, que ahora mismo no está hecho todavía, los que ganaron el cuarto premio están haciendo odontología. Y nosotros, que ganamos el primer premio, hicimos el máster plan de esto, el edificio central y la Facultad de Medicina. Ambas cosas están terminadas y podremos ver imágenes. Esto es un modelo un poco más elaborado, donde estaría, allá al fondo estarían las cuatro torres, tres más una de Farmacia y la otra Facultad, y aquí las tres más una, que ya están construidas, de Medicina y la siguiente Facultad. Y este es el edificio central, lo que ahora todo el mundo llama un Learning Center, con mucho énfasis, con este recorrido que apunta a conseguir que, desde cada punto que alguien se puede aproximar al edificio, se aproxime y le acoja, y los distintos usos, por ejemplo, la mensa, el comedor, o una sala de exposiciones, o la biblioteca, o el auditorio, o una guardería, o la gerencia, que van estando encastrados y unidos a ese conjunto. Esta es la planta, que es una planta muy, muy fragmentaria, muy, nos gustaba, nos interesaba, lo hicimos así. Aquí vemos la planta de todos esos usos que he ido diciendo. Imágenes un poco anticuadas ya, pero del edificio central, con el volumen del salón de actos, con el acceso, con los accesos desde aquí ofreciéndose hacia las distintas facultades, o hacia el hospital, para llegar a esta zona central. Y aquí habrá un conjunto de las fotos que tengo, son sin ocupar todavía, pero hay un conjunto que se espera de 5.000 estudiantes, con lo cual, entre todas las facultades. Esta es foto hecha desde la Facultad de Medicina, es decir, aquí enfrente faltarían las otras cuatro torres, que vendrían a completar el proceso. Y vemos el edificio central, que tiene tres plantas en general, pero es que su apariencia es muy baja, porque está deprimido. Algunos detalles es hormigón, hormigón y zinc, y algunas imágenes interiores del espacio interno que relaciona a todos los usos centrales de este edificio, desde la biblioteca al auditorio, etc. Esto ya está ocupado, está amueblado, está terminado, y medicina se está mudando en estos días. Y ya, como veis, está amueblada la biblioteca, por ejemplo. Y paso del edificio central, paso a explicar la Facultad de Medicina. Bueno, lo que hicimos fue dividir, o lo que hemos propuesto a todos los proyectos en el plan general o en el plan parcial de este centro, es llevar abajo a las plantas inferiores toda la docencia, que es donde se tiene que mover el mayor número de personas, y a las torres, o lo que llamamos torres, que son moderadas, tienen ocho plantas, pero bueno, toda la investigación, departamentos, etc. El número de despachos de la Universidad Española es una cosa asombrosa. Si realmente nuestro nivel de investigación estuviera al nivel del número de despachos que tenemos, yo creo que nos habríamos roto todos los rankings del mundo, pero el hecho cierto es que cada vez que hacemos un proyecto de facultad, yo termino indignado, porque yo he dado clases en muchas universidades y muchas veces ni he tenido despachos o lo he compartido con cuatro o cinco profesores más. Yo no sé por qué todo el mundo tiene que tener… Bueno, pues aquí en efecto todo el mundo tiene su despacho y a veces despachos más grandes de lo necesario y en estas barras está la docencia. El hecho, frente a la idea de barras que teníamos, pues las hemos enlazado en planta baja, es decir, esto pasa de ser un esquema a convertirse ya en un edificio y lo que hacemos es generar unos, como es un edificio muy largo, pues generamos en la parte más cartesiana, digamos, todas las aulas, todos los laboratorios, todo aquello que hace falta, las escaleras, etcétera, y dejamos los pasillos abiertos a esta especie de patios. Los pasillos utilizamos esta otra geometría para hacerlos mucho más amables y mucho más razonables. Entonces, evitamos, si esto hubieran sido paredes paralelas, hubiera resultado un sitio más antipático, más desagradable. Al hacer esto aparecen muchos puntos de posibilidades de trabajo, de reunión, etcétera, que mejora, desde nuestro punto de vista, mejora mucho el funcionamiento del edificio. Esta es la planta alta. Algunas imágenes de lo que se pretendía con la entrada desde el exterior, desde este punto, y las entradas hacia el interior, desde el interior, desde el campus, desde el edificio central, desde estas tres cabezas que vemos aquí. Ya estamos viendo imágenes de los edificios terminados, las tres torres de medicina, el edificio de Ciencias de la Salud, realizada por otro arquitecto, y el edificio central se ve en este punto. Vemos, sigo insistiendo sobre lo mismo, las mismas imágenes, una y otra vez. Los patios interiores y los interiores de la Facultad de Medicina. Aquí es donde se da, veis, este tipo de pasillos, donde hay esta justaposición de lo más cartesiano y de lo más rectilíneo, que son las habitaciones, frente al perímetro o a los perímetros que dan hacia los patios, que van generando muchos sitios, pues, que se han dado y que hay sitios para que la gente se reúna y se, en fin, lo que hoy se llama lo traslacional, ¿no? Se confía más en los pasillos y en la capacidad de transmitir conocimientos de la gente tomando café que casi en las aulas. Y esto es una especie de exacerbación que casi todos los programas de investigación y casi todos los programas docentes hoy tienen. Bien, paso a otro proyecto, que es un proyecto de un edificio de oficinas, también está prácticamente terminado, que está en Sevilla. Esto es la estación de Santa Justa, que seguramente habréis usado, y al salir de Santa Justa, mirando un poco hacia la izquierda, aquí un poco escondido detrás de un edificio público, yo diría un poco extentorio que hay aquí, pues, y dentro de una zona no muy bonita, con un hotel muy, muy, muy feo que hay aquí, un edificio de vivienda de los años 60, en fin, el entorno no es para estar muy contento, pues, hemos hecho este proyecto que paso a explicar. Esta es una imagen de la construcción, ya se ve la planta del edificio, que son una serie de barras, es un edificio de oficinas, son una serie de barras que se interceptan o que se cruzan, y aquí se ve la dificultad de pasar desde la estructura convencional de parking a algo que permita construir esto, es decir, con una losa, digamos que es el punto estructuralmente más complicado del edificio, y vemos la planta, es decir, es un edificio que son una serie de barras que se interceptan en los núcleos de comunicación. Aquí están las escaleras y los ascensores, aquí están las escaleras y los ascensores, las distancias de evacuación se respetan, y aparecen una serie de brazos que permite, esto es un edificio para la Junta de Andalucía, es la principal industria de Sevilla, porque yo creo que nos hemos convertido en una ciudad de fundamentalmente funcionarios, o sea que no hay muchas más, no hay otras industrias, y esto permite brazos de distintas longitudes que permiten que los servicios, según lo grande que sean, pues vayan ocupando un brazo más largo o un brazo más corto. Es una estructura de 12 metros de luz con unas losas pretensadas y la posibilidad de subdividirlas en despachos o en zonas de trabajo abiertos. Hago un cierto hincapié sobre la planta y sobre la posición de los núcleos, porque me gusta explicar que lo que en principio podría tener algo de intuición o de afirmación un poco arbitraria, como sería la intersección de estas barras, al final tiene una buena comprobación desde el punto de vista del uso estructural, y a mí me parece eso muy importante y algo imprescindible en arquitectura, que la aparente arbitrariedad pueda ser después comprobada a través del uso o a través de la estructura, a través de tantas y tantas cosas como la arquitectura tiene que pasar. Algunas imágenes de la planta y de su piel. El edificio es un edificio, como decía, es un entorno bastante caótico, y entonces el edificio es muy monocolor, muy discreto, aparte de su forma, pero lo veremos ahora. Es decir, es todo hormigón y todo carpintería de aluminio en su color, es decir, es un row building, un edificio hecho con materiales, con las materias tal como son, sin más, y todo muy monocromático en un gris muy pálido. Que se agradece en medio del entorno, que no se verá demasiado aquí, y entonces realmente estas barras de 12 metros, cuando se van interceptando con el perímetro del solar, van generando pues estas especies de pequeñas torres, mucho más esbelta de lo que el edificio es en realidad, que son solamente ocho plantas. Y el edificio está, la obra está terminada, y prácticamente, para empezar, esto no sé si es un vídeo, era un vídeo, pero no funciona, pero bueno, tampoco pasaría nada. Al fin y al cabo son estas imágenes mejoradas y algunas imágenes de la cubierta, que hemos puesto mucho empeño en que la cubierta quede bien y en efecto ha quedado bien. Y esto está aquí dentro, pero no se puede parecerse. No, creo que no. Y el último proyecto que voy a explicar es el Rijksmuseum. El Rijksmuseum es el, el Rijks es el Museo Nacional Holandés, es un, es, alguien dice, bueno, es un, es como el Prado, como, como el Louvre, no, el Rijks es un edificio donde prácticamente todo lo que se expone, o casi todo lo que se expone, ha sido generado en 150 kilómetros a la redonda, alrededor de Astrid, es decir, es un museo de arte holandés y para los holandeses tiene ese de arte e historia holandesa y tiene ese componente muy casi patriótico de su museo. Esto fue un concurso que ganamos en el año 2000. Nos ha llevado 14 años, 14 años de controversias, de obra, de, 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 de muchas cosas. Es decir, es una, en Holanda no solamente alguien, todo el mundo piensa que tiene algo que decir, sino que además lo dice y quiere que se, y quiere que se le escuche y eso hace que los procesos sean, sean muy complicados, muchas veces más complicados de lo necesario. Es un edificio del año 1885 de una especie de tardo romanticismo de planta bastante canónica, pero de aspecto exterior muy pintoresco, casi de cuento de hadas, de chapiteles, de cubiertas muy inclinadas con un cierto medievalismo, es decir, un edificio de estos postrománticos con una arquitectura que ahora valoramos más, durante años ha sido detestada, es decir, era el enemigo a abatir. La arquitectura moderna realmente lo que hizo fue reaccionar contra este tipo de arquitectura de final del XIX, donde ya, digamos, lo canónico, ya no había, digamos, confianza en lo canónico, ni en lo, pero de todas maneras, pero tampoco había nacido nada nuevo que lo sustituyera y este edificio tuvo, como veis aquí, aquí se ve este especie de eje, este edificio tuvo un doble, o siempre ha tenido un doble rol, un doble papel. Ha sido, por un lado, el Museo Nacional holandés, por otra parte, la puerta de entrada a una nueva, al desarrollo sur de Amsterdam. Es, digamos, el sueño de los arquitectos de la formación bosartiana de este periodo, es decir, hágame un proyecto, parece que ha sido un programa para optar al premio de Roma, un edificio que sea el Museo Nacional y a la vez la puerta de la nueva ciudad, que se va a desarrollar. Bueno, pues nosotros siempre decimos que dentro de ese doble papel, el museo ha cumplido mejor con el papel de pasaje que con el papel de museo. Ahora explico un poco por qué. Esto es la situación inicial, vemos el edificio y el tridente que sale a partir de él. Este tridente está muy dañado, ahora aquí está el Bangkok y está el Stadelike Museum, están construidos aquí. Pero este es el edificio inicial de Kuypers, con el pasaje, un patio derecha, un patio izquierda. Yo decía que ha cumplido mejor su misión de puerta del desarrollo sur que la de museo, porque el hecho de tener un paso en el centro divide el edificio en dos partes, tanto en su planta menos uno como en su planta baja, y eso impide algo que es evidente en los museos, es que todos queremos entrar por una puerta y volver a salir por la misma, queremos hacer un recorrido, un museo, un recorrido, y aquí en Amsterdam los problemas empezaban ya en el momento cuando uno llegaba casi no sabía si entrar a derecha o izquierda. Eso lo explico un poco mejor. Este es el, un poco más tarde, este es el, digamos, el tridente clásico de organización del barrio, que se fue siguiendo. Después se construyeron estas cosas, todavía en vida de Kuypers, del arquitecto que construyó el edificio, lo hizo un familiar suyo, me parece que es un sobrino, creo que fue, y él murió al poco tiempo. Es decir, yo no dudo que para un arquitecto de su formación el hecho de que amputaran su obra de esta manera tuvo que contribuir a que decidiera que ya estaba bien, que ya estaba bien, y murió. Para exposiciones temporales, en un momento incluso se propuso demolerla y en Holanda siempre dicen al principio, sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no lo pensamos? Después descubres que las cosas son mucho más complicadas y que eso no se puede hacer. Pero en un principio nosotros propusimos que esto se podría, se podría, perdón, que esto se podría demoler y hacer el ala de exposiciones temporales subterráneas, pero no fue posible. Cuando decía, aquí en este dibujo, que es un dibujo muy bonito, se ven las dudas de un arquitecto del siglo XIX, cuando algo que en la arquitectura clásica es consustancial, normalmente siempre la entrada está en el centro, la entrada al edificio, y coincide con el centro del edificio. En este caso, la entrada al edificio está, digámoslo así, secuestrada por otra cosa, que es el paso. Esto lo vemos en mucha arquitectura veneciana, por ejemplo, se puede ver, y aquí aparecen los problemas. Para Kuyper, en esta mitad de dibujo, está proponiendo que la entrada se haga desde aquí, con la escalera en este lado. En esta otra mitad de dibujo, está proponiendo que la entrada se haga a través del patio y desde aquí, con la escalera en este lado. Y esa dualidad, al final, él opta por esta solución, que la vemos, bueno, perdón, esto sería una manera y la otra manera de entrar. Al final, él opta por la solución de hacer las dos entradas desde el norte, que es donde Amsterdam estaba, porque realmente, ahora realmente los visitantes llegan más desde el sur casi que desde el norte, porque desde el sur están las paradas de autobuses, están los otros museos, el Museo Plain, que se llama, y él propuso esta solución, que esto ya, como visitante, era un problema, porque cuando uno llegaba a este museo, pues no sabía tener un museo con dos puertas, nunca sabes si tienes que usar una, tienes que usar la otra, si volverás a salir por aquí, si entras por una de ellas, pierdes parte de la colección. Y esto fue el origen de un edificio muy laberíntico y muy difícil de utilizar, el hecho de esta radical interrupción del edificio por el pasaje central que estamos viendo en este punto. ¿Qué proponíamos nosotros en el concurso? Bueno, propusimos dos cosas. Una, unificar, volver a entrar por los patios, unificar ambos patios pasando por debajo del pasaje, que es algo que ahora se puede hacer, pero no se podía hacer en tiempo de Kuypers, porque en Holanda, en cuanto excavas, literalmente, un metro cincuenta, uno encuentra, no ya el nivel freático, encuentra el nivel del mar, para decirlo, o el nivel del estuario del ring, que realmente es lo que uno encuentra allí. Esto no se podía hacer antes, ahora sí que se puede hacer. Entonces, nosotros propusimos una intervención en sentido este o este, que era unifiquemos ambos patios y entendamos, y desde aquí entremos al museo, cambiemos la manera de entrar al museo, que nunca fue demasiado satisfactoria, y querríamos o queríamos construir una especie de hall formado por la unión de ambos patios, construyendo algo aquí que nos permitiera que, en vez de haber patio, paso bajo patio, consiguieramos una especie de unidad total de lado a lado a través de algo que colgáramos en este techo, que ya lo veremos más adelante. Esa que he explicado, perdón, es la intervención en sección este o este, que era, perdón, era esta, que veis aquí. Había también una intervención norte-sur, que era entrar, es decir, teniendo en cuenta que el pasaje tiene tres, tres, veis, tres, tres naves, dejar el tráfico de peatones y ciclistas por las naves laterales y deprimir en el centro, para desde este punto ser capaz de entrar a derecha y a ambos patios. Y eso tenía la ventaja, además, de que si antes todo el mundo llegaba por aquí, desde el norte, y estaba obligado a elegir entre un este y un oeste, en este caso, como los viajeros o como los visitantes vienen del norte y, por supuesto, vienen del sur, unificarlos en una única entrada que les permitiera entender el proceso. Aquí se ve en esta animación, que es del año 93, no, perdón, del año 2003 o 2004, se ve la intervención que propusimos, que fue con la que ganamos el concurso. El edificio, además, es un edificio donde, de error al vacío, por usar una frase ya demasiado utilizada, donde el arquitecto inicial había actuado en cualquier punto. Eso hace la intervención, para nosotros arquitectos, mucho más complicada, porque realmente, donde uno quiera ajusta a ponerse, donde uno quiera hacer algo, ya encuentra que previamente ha habido. El arquitecto primero ya ha hecho, ya ha intervenido, ya hay una basa, ya hay un capitel, y ya hay algo que nos impide acercarnos de una manera natural. Lo primero que proponíamos era abrir los parques, que habían sido comportados de una manera puntada durante el siglo XX, como decía antes, claro. Esta arquitectura era la arquitectura más despeñada en todo. Toda la arquitectura, de toda la manera moderna o en el siglo XX de las cosas. Nuestra sección era la de aplicar el promedio, el centro, y ahora adaptar a la derecha y a la izquierda en el patio. Siempre la planta de este nivel, que hay dentro de lo que viene por el pasaje, pero al menos unificaríamos la rima que se veía aquí. Estos son las alimentaciones, estos volúmenes que vemos aquí son las alimentaciones en pelotes del siglo XX, y pasaríamos a un patio un poco más especializado en el acceso a las entradas, y eso no se veía ahí arriba. El libro eran esas estructuras que a nosotros nos interesaba como el jade, la perfección del techo, las entradas al museo, que van a ir a un poco más de mundial. Hacíamos una visita brevísima y ya no pasamos del museo, salimos y vamos a ir a un poco. Ya todas estas escaleras quedaban dentro de la zona de tickets, mientras que todo este espacio como un patio, una plaza, una ropa, una zona de las tequillas, no funcionaba, no funcionaba. No se veía en la zona de la zona y no se veía en la zona de la zona y no se veía en la zona de la zona y no se veía en la zona de ir a comprar o a comprarse un café sin necesidad de comprar. No se veía en la zona de la zona de la zona. Al final, aquí está la tienda, la cafetería, y al final, todas las tres intervenciones sobre los museos antiguos, los diáceos, un tal edificio que no se veía en la zona de la zona y no se veía en la zona de la zona. Y no se veía en la zona infinitamente más que entonces, hay que encontrar de un proceso, de un servicio, de una ropa, de un saludo de actos, de un sitio para niños, es decir, todo lo que yo uso, hecho en el curso, es decir, es un museo moderno y somos muy necesarios para acoger al número de espectadores, al número de visitas que ha multiplicado y se sigue multiplicando exponencialmente. Todo iba muy bien hasta que, de pronto, apareció un movimiento ciudadano que se llamaba Salvemos el Pasaje y que estaba liderado por las asociaciones de ciclistas. Bueno, en Holanda todo el mundo tiene una bicicleta, pero no todos son activistas de la bicicleta y son activistas de la bicicleta, no sé qué más quieren porque es como los nacionalistas, una vez consiguen lo que ya tienen, pues quieren más, pues estos que ya tienen todo el país lleno de carriles, pues quieren más. Entonces decían Salvemos el Pasaje, Salvemos el Pasaje y claro, hicieron una campaña así y reunieron 30 o 40 mil firmas porque, a mí me dijo, ¿tú quieres salvar el Pasaje? Yo hubiera firmado, Salvemos el Pasaje, pero Salvemos el Pasaje quiere decir que querían seguir circulando por el centro, que no querían pasar a los dos laterales. Bueno, manifestaciones, cientos de reuniones, conversaciones, hablar con activistas es una cosa muy desagradable porque yo me he tenido que lidiar aquí con conservadores del Estado y con gente teóricos enemigos, pero gente con la que uno o adversario pero gente con la que cuando uno habla pues se puede estar más o menos de acuerdo pero siempre hay una cierta comunicación, pero cuando uno habla con un activista es como si hubiera un terrible muro de cristal, algo que uno ve que tú puedes hablar, hablar, hablar y ves que los ojos del otro no te dan la razón. Esto condujo a un retraso casi de tres años o algo así y nosotros nos sentimos siempre muy apoyados por nuestros por nuestro cliente que era un cliente complicado museo más tres ministerios el de cultura el de obras públicas no, dos ministerios cultura y obras públicas más museo en sí era la tripleta y todos quisieron todos les parece que era una buena solución utilizar el centro para entrar al museo y para pasar peatonalmente haciéndolo un poquito más estrecho que en ese vídeo que habéis visto y dejar las bicicletas a derecha e izquierda pasando pero no hubo manera se intentó de todas formas y al final el ayuntamiento no ya el ayuntamiento de Aslan sino el ayuntamiento del distrito que era quien daba la licencia el ayuntamiento del barrio pues no dio la licencia nos dieron una licencia solamente para estructuras y entonces durante un par de años estuvieron haciendo cosas para no parar del todo pero realmente supuso un retraso muy importante lo que se ve aquí son las demoliciones todo esto que veis en rojo era la situación de los patios cuando empezamos a trabajar allí es decir el edificio los patios habían sido colmatados yo suelo decir que he visto muchos edificios importantes demolidos pero que tan maltratados como este yo había visto pocos porque realmente era el máximo desprecio a la edificación aquí ves como los patios originales van apareciendo parte del éxito del edificio que realmente al final está teniendo mucho éxito es que ni siquiera la gente de Apsetan sabía que este edificio era un edificio luminoso siempre lo habían entendido siempre lo habían visto como un edificio laberíntico oscuro y opaco entonces la primera cuestión fue demoler todo esto y empezar a hacer esa obra subterránea en la cual nosotros me hacen ilusión esta diapositiva porque nunca hemos hecho obras donde los obreros fueran en barca o donde tuviéramos buzos para porque claro en el momento que se hacen los chip piles establestacados en ese momento aquello se llena de agua pero se llena de agua de la manera que veis y aquí realmente nosotros fuimos espectadores de primera fila de las habilidades de los ingenieros holandeses trabajando en este campo que yo creo que deben ser seguramente pues una especialidad en la que seguramente serán de los mejores del mundo aquí ya vemos que se ha sacado se ha sacado el agua se ha echado el hormigón bajo 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 el agua todo esto son pilotes de anclaje para que el empuje del agua no suba el edificio y aquí vemos el pasaje sostenido en el aire con sus pilotes de madera es realmente hay todo un anillo de hay todo un anillo de instalaciones alrededor del edificio que pasa muchas veces tiene que pasar muchas veces al interior con tuberías grandes tuberías de aire muchas veces y eso se ha hecho y yo decía bueno ¿cómo podéis pasar si realmente los pilotes de madera los cortáis? y decía no, no, no porque tenemos los planos pero ¿cómo los planos? ¿qué planos? no, no los planos de 1885 es decir en los planos de 1885 tenían representados los pilotes de madera donde es decir funcionan como auténticos planos as built y entonces uno entiende y esto es una lección para españoles uno entiende que para que las cosas estén bien hechas no solamente hay que hacerlas bien sino que además hay que hacerlas bien desde hace muchísimo tiempo y eso uno lo entiende en Holanda sobre todo en todos estos temas relacionados con el agua que es una obsesión nacional porque claro realmente están al borde de la catástrofe siempre podrían sufrir una inundación que los que los dejaran la mitad del país semi hundido otra de las cosas que hicimos durante ese periodo en que realmente no teníamos licencia fue recuperar las 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 decoraciones originales del edificio este edificio tenía originalmente todo un programa iconográfico como veis completísimo no faltaba no faltaba de nada por decirlo así el edificio no fue bien recibido en el ábsedan calvinista del momento que les parecía un edificio católico les parecía el arquitecto que lo hizo era de Limburg del sur de Holanda de una zona católica y a ellos les parecía una especie de catedral católica llena de de zarandajas y preferían que no fuera así en poco tiempo lo encalaron prácticamente entero es decir el edificio lo pintaron y quedó desapareció toda la toda la decoración en 15 años después de la inauguración ya estaba el edificio entero blanco por las fotos que he podido como las cuestiones religiosas en Europa ya por fortuna no tienen la fuerza que tuvieron pues propusimos recuperarlas y hoy desde el más extremo de cualquiera de los espectros a todo el mundo le parece muy bien y a nadie le preocupa que hayamos recuperado toda esa decoración por decir algunas cosas más que hemos hecho hemos construido una serie de pabellones en el jardín a bien tengo que decir que ya nos dieron en algún momento en un momento determinado nuestros clientes nos dijeron que había que rendirse que teníamos que que la solución del centro no se podía hacer que estos habían ganado la batalla y entonces lo que hicimos fue pues nuevamente el visitante tiene que optar por entrar a la derecha o a izquierda ahora sí desde los patios por fortuna cuando llega abajo se encuentran en un único sitio pero realmente esa duda de dónde está la entrada se sigue teniendo entonces el centro como veis queda convertido en esta especie de autopista para bicicletas y se entra a derecha a izquierda se entra a los dos patios como se ve aquí o sea esto son las puertas giratorias y los ascensores que bajan en ambos lados igual y se llega a este patio que se conecta por aquí debajo se conecta con el otro en un recorrido un poco más penoso porque claro desde el momento en que no hemos podido abrir en el centro se convierte en una distancia mayor a recorrer con el techo relativamente bajo esta escalera es de entrada esta escalera ya está interna cuando antes ambas escaleras eran internas a tickets digamos bueno la planta del edificio con entradas como digo con puertas giratorias a derecha a izquierda se baja a los patios estos son los ascensores se llega a los patios se entra eso no cambia y ya se recorre el edificio llegando a las escaleras principales un poco desde el descansillo eso es interesante pero no no lo voy a a explicar aquí se construyó se han construido varios pabellones en el jardín de hecho uno y dos este aparecerá alguna imagen del que es el pabellón de arte asiático los holandeses o el museo nacional tiene bueno esta es la planta baja estos volúmenes que veis aquí es el hormigón forrando o la nueva cimentación por pilotes que hay debajo del pasaje y aquí estamos esta zona que queda conectada como decía hemos hecho una serie de edificios uno de ellos por ejemplo es el pabellón de Asia que es el dado que los holandeses tienen con la compañía de indias tuvieron muchísimo comercio con Asia tienen una colección de arte asiático espectacular que encaja mal con la ruta principal del museo que es la historia del arte y de la cultura holandesa entonces lo sacamos a un punto a un mal punto del jardín a este punto casi irredimible del jardín donde estaban antes las máquinas de aire acondicionado pues hicimos este pequeño pabellón asiático aquí hicimos otro edificio que no voy a mencionar pero que es un edificio de accesos para todo aquello que no sea público quiero decir el personal las cargas descargas todo este tipo de cosas se hace por aquí y solamente por mostrar algo del pabellón asiático pues es esta pequeña pieza que hicimos también toda la museografía y que queda ahí como una especie de joyita al margen del recorrido principal del museo con sus piezas de arte japonés y asiático entonces el museo al final tiene el patio este el patio uno que le podríamos llamar hay un segundo patio este dos y cuando llegamos a este punto de aquí hay la última intervención que hemos hecho que es a través de este recorrido se enlaza con la zona aquella que antes mencioné que se hubiera podido demoler pero nunca se demolió y queda toda esta zona para exposiciones temporales y entonces aquí se genera un pequeño patio tres que es como la hermana menor de estos dos pero que yo digo que las cosas mientras más ocultas más activas son entonces se demolió lo que se había construido en el patio porque el patio también había desaparecido y apareció este tercer pequeño patio que es el que tiene las exposiciones temporales y es como una me gusta llamarlo como una sorpresa que el edificio guarda cuando ya te ha familiarizado con la parte principal del edificio puedes encontrar todavía este pequeño sitio que es digamos el el pequeño de los otros dos estas son las imágenes del edificio ya prácticamente terminado todavía sin sin usar aquí veis lo que llamamos los chandeliers son como grandes estructuras colgadas que hacen que la luz ya se bueno que la luz se refleje que cuando hay sol aparezcan sombras que concentra iluminación altavoces y que son además digamos vigas acústicas de material acústico con lo cual son importantes desde el punto de vista del confort del lugar el edificio está hecho la intervención en estos patios está hecho con una piedra que no estaba en el edificio es una piedra portuguesa y que no estaba pero que podría haber estado en el sentido de que a nosotros no nos interesa no nos interesa actuar por contraste es decir yo creo que en arquitectura seguramente demasiadas veces la arquitectura moderna utiliza como mecanismo la justa posición y el contraste y el subrayar la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo y todo eso nos parece que da lugar a una estructura o una condición muy narrativa de la arquitectura donde explica donde se explica demasiado la arquitectura no tiene que explicar gran cosa porque dura mucho tiempo y las explicaciones repetidas son tediosas a nosotros nos gusta pensar que el edificio bueno que las cosas pueden que no se abusa del contraste que no se abusa de la justa posición y que uno puede construir con cierta naturalidad dentro del edificio sin acentuar esas diferencias para conseguir una cierta un nuevo periodo de vida del edificio no demasiado distinto o digamos conciliable o razonable con lo que ya había todas estas son fotos veis este es el papel que lo que ocurre cuando la luz entra en días de sol y esta es la estructura del chandelier suspendida de la de la antigua cubierta las imágenes interiores son imágenes fotos de de pocos días antes de la inauguración como veis la la decoración es abrumadora y es espectacular no solamente ya la decoración la decoración cada cada cuadro de estos que estaban guardados en el museo cada cuadro de esto es una historia en un sitio está la fundación de no sé qué en otro sitio todo está enlazado con esa cosa un poco un poco pelma también hay que decirlo del arte simbolista y del arte de este momento final del XIX yo creo que casi todos los casi en toda la rama del arte de la pintura a la música es ese momento en el que lo nuevo no ha llegado todavía y ya lo antiguo ni los propios ejecutantes se lo acaban de creer esto antes de las obras la galería esta es la galería estas son bonitas fotos la galería de honor todavía vacía la galería de honor con los cuadros volviéndose a colocar en sus posiciones cada una de estas alcobas digamos está destinada a uno de los grandes de la pintura holandesa claro la contraposición entre los los grandes volúmenes de este edificio y la pequeñez de esta pintura que es todo tan tan burgueso tiene tamaños para estar en las viviendas de los burgueses sigue siendo un contraste interesante y al final el Rijksmuseum perdón la ronda nocturna que fue la última pieza en volver y que volvió exactamente al mismo sitio donde estuvo al final del eje de la galería de honor este es el pasacuadros en la bóveda y como van subiendo el 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 no ya el cuadro pero la funda del cuadro a su sitio hasta encontrar su sitio al final esta fue la inauguración con traca naranja obviamente y ya el museo usado pues con con gente circulando por el pasaje ya veis a las bicicletas yo creo que le sobra un poco de de sitio aunque realmente hay que reconocer que por ahí pasan por la mañana pasan a miles desde el desde el pasaje la visión hacia los patios el patio de los accesos el edificio ha sido muy muy bien recibido otra lección que es decir que los periódicos incluso los más amarillos tuvieran titulares cuando se inauguró tales como valió la pena esperar a mí me ha parecido una lección porque en España cuando los edificios se acaban parece como si fuera el momento de sacar los cuchillos porque si recordáis la inauguración de cualquier cosa de la T4 por ejemplo que fue aquello una cosa tremenda y en este sentido el edificio ha sido muy bienvenido y a nosotros nos dan las gracias y es una cosa que tampoco es frecuente en España a mí en España nadie me ha dado nunca las gracias es decir en facultad de medicina y tal cuanto antes se vayan estos pesados mejor que ya ocuparemos nosotros esto a nuestra manera aquí ha sido yo estoy muy agradecido porque realmente la respuesta de la gente y de los holandeses ha sido espectacular y muy agradecido de la manera en que a su vez nos 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 congratulan o nos agradecen lo que se ha hecho allí veis las imágenes en los días de sol de de los reflejos del y esto del sol y esto de las sombras y esto se ha convertido en un sitio muy vivido muy muy activo donde donde está siempre lleno de gente o bien visitantes que han subido espectacularmente han pasado casi a tres millones de visitantes esperaban dos y algo y se han plantado en el primer año casi en tres y o bien vienen a la tienda o vienen a comprar o aparcan la bicicleta arriba entran y compran lo que sea y se marchan y pasan pasan muchas cosas por ejemplo esto hasta con esta que ha habido la charla que hicieron hace me parece bonito me ha gustado mucho mucho y y y la y la y y la la y y la y la y y la la y la y y y Amén. 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 Gracias, Antonio, por tu conferencia. Ha sido muy interesante. Está claro que sois muy internacionales, que trabajáis aquí, trabajáis en otros sitios y lo que me ha apenado es lo que has dicho de que en España no se os acoja también a los resultados de vuestras obras. Eso me ha dejado un poco fría, la verdad, porque, bueno, creo que… No, 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 sí, sí, por favor. No, es una cosa un poco más general, ¿no? O sea, no ya es que yo me esté quejando de algo que nos ocurra a nosotros. Yo creo que… No sé si se oye al parque de bien. Yo creo que es algo que en este país somos así. Sí, sí, por eso me… Así que malos somos. Hay un poco de mala… Sí. Y, vamos, yo estoy convencido de que todos los catedráticos de medicina están deseando que salgamos por la puerta para decir qué hacemos nosotros, lo que queremos, o sea… No, o sea, la biblioteca, la bibliotecaria empezó a llenar aquello de macetas y no sé, todo el mundo… Entonces, uno casi no entiende que eso es así. O sea, una cosa que ha sido tan controvertida que ha durado 14 años y que podría haber generado mucha antipatía, mucha actitud y mucha gente en contra por hacer daño político a unos a otros, o sea, bueno, pues ahí resulta que todo el mundo está encantado. Bueno, porque dejaste ir las bicis. ¿Ve? Porque dejaste ir las bicis. Sí, incluso las bicicletas están contentos. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer. Ahora abrimos un turno de debate. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al señor Tic, algún comentario. Ahí se animan, hay que preguntar. Hola, que enhorabuena porque ha sido impresionante. Yo quería preguntar de qué forma ves que está presente, porque indudablemente las raíces de Sevilla, yo creo que impregnan el uso de la luz, ¿no? Sobre todo en lo que hemos visto ahora en el patio, ¿no? Donde era importante. ¿De qué forma piensas que esas raíces se pueden manifestar en el trabajo, ese origen hispano transportado a estos otros países? Pues seguramente más de lo que yo creo. Seguramente más de lo que uno piensa. La influencia de cómo te ha formado. También tengo que decir que la arquitectura arabio-andaluza, por decirlo en dos palabras, está llena de misterio, de cosas, entrevistas, de cosas que están más allá. Y hoy, cada día más, todos los proyectos los tenemos que obtener a base por concursos. Y eso en los concursos no se puede hacer. Yo creo que los concursos tienen que ser muy diagramáticos, muy claros, de tal manera que tu propuesta sea distinguida entre los 15 o 20 o 100 que se presenten aquellos. Y entonces, yo a veces digo, que me da muy banal, que yo creo que Alto nunca ganaría un solo concurso ahora. Sería un arquitecto con muy poco éxito, Alvaro Alto, ¿no? Porque sus propuestas son, hay que vivirlas, hay que verlas, hay que sentirlas, hay que recorrerlas, ¿no? Y toda la arquitectura que se está haciendo ahora y la que todos tenemos que hacer si queremos sobrevivir, son una arquitectura casi, casi diagramática, casi absolutamente evidente y clara. Que uno después puede introducir algo, si después ganas y construyes, puedas introducir algo de esos valores un poco de lo velado, de lo oculto, que se podría suponer que está ligado a la tradición nuestra o casi de lo católico andaluz, o sea, de lo escondido, de lo oculto, pues depende, depende. Pero hay que decir que realmente esos valores hoy tendrían muy pocas posibilidades de llegar a ser construidos siempre que se está trabajando de obra pública y obra pública significa concurso. Sí, volviendo a las bicis, ¿no? Por tus comentarios se percibía que no estabas muy de acuerdo con esta solución que os han impuesto. Pero realmente, ¿qué diría un observador un poco más imparcial? ¿Realmente es tan malo ahora? No, no, ahora no, se pierde una batalla, pero podría haber estado mejor. O sea, se pierde una batalla, pero no se pierde la guerra. Quiero decir, podría haber sido mejor solución. Y de hecho, lo que realmente me irrita es que las bicicletas siguen pasando. Es decir, nosotros nunca pretendíamos eliminar el paso de bicicletas por ahí. Además, por otro lado, es un poco tonto. Que conozca aquello, cuando atraviesas por el Rijks, llegas a Musión Plain y te tienes que ir a la derecha y a la izquierda. Musión Plain no se atraviesa en bicicleta. Hubiera dado igual hacerlo por fuera. Pero no se trataba de hacerlo por fuera. Hubiera dado igual hacerlo antes de pasar por el Rijks. Pero no se trataba de eso. Es decir, con la solución nuestra, las bicicletas seguían pasando. Lo que pasa es por las dos naves laterales. Los argumentos de los ciclistas eran de una... Ah, era insuportable. Es decir, bueno, es que había muchos japoneses y los japoneses se van a querer asomar a los patios y se les va a atropellar bicicletas. Lo que ocurre, claro, al final, cuando la licencia la dan, ni siquiera ya el Ayuntamiento de Arsenal la da un barrio o un distrito, es decir, políticos muy de tercera división, en términos de nivel en el que juegan, ¿no? Pues estos tienen miedo de este tipo de campañas y de este tipo de cosas. Porque realmente, quien no estudie los planos y quien no se tome la molestia de ver las cosas, y digo, bueno, claro, si hay que salvar el pasaje, pues lo salvamos y nadie se toma demasiada molestia. Y claro, el problema... Alguien me decía, es que Holanda es un país muy democrático. Y digo, pero esto no es democracia, esto es una perversión de lo democrático. Porque realmente, si uno consiguiera explicar a muchísima gente lo que se quiere hacer, pues yo no creo que hubiera tenido grandes inconvenientes. Y de hecho, nosotros nos hemos sentido muy apoyados por el Ministerio y por el Museo. O sea, no era cosa de arquitectos que quieren hacer una tontería, ¿no? Era una cosa que tenía bastante sentido y tenía bastante lógica. De hecho, todavía el director del museo dice, a ver si algún día consigo ya, de verdad, hacerle cerro el paso a las bicicletas. Porque, claro, como tienen tantos visitantes, realmente a veces se dan atropellos y cosas así, porque hay mucha gente que comparte pasaje con la bicicleta. Ya, se acabó ya, ni por la derecha ni por la izquierda. Ya lo cerramos y a ver si conseguimos hacer un día, apropiarnos el museo a esa propiedad del pasaje. Porque, claro, el pasaje es una calle de ácido. Eso es, teníamos un triple cliente más el ayuntamiento, que era quien controlaba la calle. Y todavía decía, a ver si algún día todavía podemos hacer esa solución. Porque la entrada no tiene la suficiente generosidad, ¿no? En fin, eso es lo que tengo que decir. Hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, porque las minorías tan activas, muchas veces hacen cosas que están bien y generan clima positivo, pero otras veces también se pervierten el valor de las cosas y la realidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? A ver, buenos días. En el año 2001 yo tuve el placer de estar un mes en Sevilla y conocer algunas de las obras de ustedes en la ciudad. De hecho, estoy aquí hoy, lo comentaba a mi amigo Ignacio, porque, aun cuando después de los años siguientes no he indagado en lo que han hecho y en estas cosas, quedé impactado de muy buena manera de esas obras que pude visitar y caminar. Debo decir que lo que he visto ahora no me impacta tanto como aquello. Y yo me esperaba como arquitecto sevillano inmerso en una ciudad que ha sido, y que es patrimonio de la humanidad, que ha mostrado una forma de construirle al mundo, arriesgado a un sitio cuyas condiciones climáticas han favorecido el desarrollo de una arquitectura propia de ese sitio. De pronto haber, y ahí viene una pregunta, o sea, de pronto haber visto más en algunos proyectos la presencia del sitio, porque eso lo da, de alguna forma, la formación del arquitecto, el trabajo del arquitecto, cómo me enfrento a ese lugar, a esas condiciones geográficas, climáticas, culturales, con un modo de hacer. Y cuando veo, por ejemplo, el edificio de las facultades de medicina y esto en Granada, pues veo los edificios y puede estar en cualquier sitio ese edificio. Puede estar en Granada, puede estar en Sevilla, puede estar en cualquier otro lugar. No me habla de Granada. Y la pregunta es, ¿cómo en su proceso de diseño en la oficina de ustedes, cómo entra el ingrediente climático, energético, cultural? Cultural sí lo veo claro. Todos esos aspectos que desde el punto de vista formal deben ser, pienso yo, es mi concepción, para mí una fachada que mire hacia el sureste no puede ser igual a una fachada que mire hacia el este o hacia el norte. Son dos condiciones completamente diferentes que deberían tener una respuesta también diferente. ¿Cómo entran esos ingredientes en su proyecto y en su concepción de las obras? Bueno, hay dos campos, dos partes de la pregunta. O sea, por una parte, tanto la Facultad de Medicina de Granada como el edificio este de Sevilla, de las barras que se cruzan, son dos edificios que están en Granada, en Sevilla, pero podrían estar en cualquier periferia de cualquier ciudad del mundo, porque son sitios que desde el punto de vista formal no tienen ningún interés. Es decir, nosotros somos arquitectos muy contextualistas, pero es que hay que decir que hay muchos casos donde ya el contexto ha sido previamente destruido por aquellos arquitectos que no son contextualistas, es decir, que realmente son sitios realmente encantosos. Con lo cual, digamos, que desde el punto de vista más formal, más del patio, como antes hablaba o algo así, yo me siento liberado ya de eso. Segundo, yo creo que un edificio puede tener las fachadas con distintas orientaciones parecidas, porque ahora mismo, por ejemplo, estos edificios tienen cubierta, tienen una estación meteorológica, tienen la forma de edificio metida dentro de un programa, se sabe qué día está si se está dando la luz del sol o no te está dando la luz del sol y tenemos un doble, por supuesto, un doble acristalamiento y un cristal exterior con un todo intermedio que baja de uno en uno según que el sol, según que la luminosidad en el interior de la habitación sea más alta o más baja. Quiero decir, la técnica también sirve para esas cosas. Y tampoco es tanto dinero, o sea, que tampoco es una cosa demasiado complicada. Es que si no, realmente me parece que el mundo además se va haciendo más igual en todos lados. Si uno ve, por ejemplo, como si uno ve un museo de la vestimenta de principios del siglo XX, pues verá que todo el mundo, al final del XIX, verá que entre la vestimenta de un andaluz y la de un lapón o la de alguien, no sé, en Arabia Saudí o en Japón, pues todo el mundo va vestido de una manera distinta. Hoy todo el mundo va vestido exactamente igual. Es decir, que la cosa va hacia la uniformidad, eso es evidente. Y que la cosa va hacia la uniformidad y que la uniformidad se puede y que uno puede utilizar las técnicas en el sentido de evitar que el consumo de frigorías llegue más allá de la cuenta, pues también. Entonces, yo creo que le puedo asegurar que Sevilla no es patrimonio de la humanidad, pero si aunque lo fuera, cuando trabajamos en un contexto que lo exige, somos especialmente cuidadosísimos. Es que hay otros contextos que de verdad ya no existen. Es una catástrofe. Entonces, lo único que puede hacer es coger tu trozo e intentar hacerlo de la mejor manera posible, a veces casi dándole la espalda al vecino, porque el vecino ha sido tan agresivo y tan difícil que mejor hacerlo. Esa es la respuesta que puedo darle. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más tenemos? Ángela. Bueno, muchas gracias por su presentación, que ha sido magnífica. Le quería preguntar, después de estas luchas contra ciclistas, médicos, y teniendo en cuenta que las Olimpiadas ya no se van a celebrar en Madrid hasta dentro de un tiempo, ¿cuáles son los proyectos que tienen ahora mismo entre manos para un futuro más cercano? Gracias. Pues tenemos menos proyectos, porque realmente todas estas obras que he enseñado son obras que se han desarrollado durante el periodo de la crisis, con muchísimos problemas, obras que podrían haber durado dos años, han durado cinco o seis, y ahora mismo realmente casi todas están o bien terminadas o bien terminándose. seguimos, nosotros seguimos manteniendo una oficina en Holanda, allí estamos ocupados con edificios, no es el Museo Nacional, pero estamos haciendo edificios de viviendas y un centro de recepción de visitantes para un organismo de consumo de energía de la Comunidad Europea en Petten, y allí seguimos ocupados, hacemos concursos, ganamos concursos en Suiza, pero como le decía Peter Tanner, ganar un concurso en Suiza no significa gran cosa, porque es un país donde casi nada se construye, o sea, no sé, cada día es más difícil llegar a construir allí, y en estas circunstancias estamos, y haciendo muchos concursos con una arquitectura muy diagramática, intentando ser vistos entre medio del resto de las colegas. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? ¿Última oportunidad? Pues muchísimas gracias, Antonio Ortiz, por venir hoy a hablarnos aquí, y gracias también a todos por haber venido, me gustaría también de nuevo agradecer al COAM su colaboración en este seminario, dentro de la Seminario de Arquitectura, y bueno, solamente pido un aplauso para nuestro ponente y nos veremos en el próximo seminario.